Bueno amigos, como ustedes sabrán, hemos llegado a nuestra misión, ahorita que vamos llegando a la casa de donde veníamos a grabar a la señora, ella se llama Ángela, ya vamos a llegar a donde ella ahorita, aquí estamos. Ya se puede decir, casi misión cumplida, ya solamente falta ver las necesidades de ella, y pues como dicen, aquí estamos a la orden para las peticiones que nos hagan, y ella según, creo que hizo la petición. Así es, ella necesita de ayuda de nosotros, verdad, y de las personas de buen corazón ahí que desean ayudar, verdad, entonces vamos a ir ahorita a lo que es, lo que es la casa de ella, para ver las necesidades de ella. Así es, vamos, sigamos a la Zuleyma. Está bien fresquito, fíjate. Podemos pasar, buenos días. Buenos días, pasamos adelante. No te pasen nada. Permiso. Permiso. Buenos días. Buenas tardes. Sin esperanza. Vaya amigos, este, ella es... Ahora no como. Se le inflama el zoom. este usted parece de alguna enfermedad o de algo así aparece padecer de algo sí sí yo estuve enferma de infección a los riñones sí no está bastante fregado yo tenía mis tres hijitos pero yo se lo llevo el saber a por qué ya fallecieron yo estoy aquí con la esperanza solo de ellos me están compañía y ella es su hijo ella es su hija pero es casada si ella está aparte yo aquí me quedé en este tajito de rancho el último hijo que se me murió a la muchacha que se me ha casado con él pero como ella tenía la mamá el botón de la mamá le ha dejado tres niños así es este vaya amigos este si alguien desea ayudar verdad aquí a la niña ángela arevalo es su apellido verdad o herrera a la niña ángela herrera verdad de aquí del caserío del nance este personas de buen corazón verdad que desean ayudarla este con con lo que sea bien recibido verdad este Dios va a recompensar a esas personas verdad así es es de lo que yo pues si me da mi afligo porque yo no tengo nada que ajá no tiene de ningún amparo verdad de hijos que le puedan ayudar y le echar la mano verdad este Dios y este yo yo hay momentos que me hallo sin entrar y sin salir si por eso yo hay veces cuando estoy alentada me voy a andar ajá sale a caminar de todos modos digo yo así ajá tal vez caché y entonces hay un poquito de alto si no porque ellos ahí están pero ellos tienen sus no son dos niñitos y yo me pongo a pensar y digo como les voy a estar ahí si 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 miren no les estoy mintiendo ahí están las medicinas que han prestado el Cristo a saber como van a hacer para pagar si vaya amigos este allí el que desea ayudar verdad para lo que es las medicinas de ella este también lo pueden hacer verdad este no le han dejado que se haga la diálisis no no le han dejado que se haga la hemodiálisis no no porque ella tiene infección ah infección ajá bien aquí para decirle mis tristezas yo ay Dios si tristezas porque luego yo ya mi trabajo de lámina que me dejó mejor ya se llueve ya está bastante decastada también así es cuando llueve se le moja todo ya se mojaba pero le pusieron una viguita allí podemos grabar ahí en la parte donde está vaya amigos este pueden ver o observar verdad este como está viviendo ella aquí verdad este la casa está en un mal estado también verdad para los que desean allí aportar un granito de arena es bien recibido amigos Dios va a recibir y va a bendecir enormemente a esas personas de buen corazón sabemos que hoy este podemos ayudar y igual hoy por ti mañana por mi algún día también nosotros podemos necesitar y así es bueno amigos como ya vieron las señoras necesita de nuestra ayuda si hay alguien de buen corazón que le desea ayudar y puede de verdad que lo haga porque de verdad ella si lo necesita y como ya vieron de que ella si tiene necesidades y hay descasos recursos y si la pueden ayudar se pueden comunicar con todos nuestros compañeros o con alguno de ellos así es se la entrega así es amigos así es como dice mi compañera que ella lo necesita porque si hay una persona de buen corazón no puede llegar así como nosotros para hacérselo ayudar a ella porque ella si lo necesita si correcto pues todo eso para que si tengan la voluntad ese buen corazón de llevar a ella ella en verdad si lo necesita bastante porque ya que ella vive ya solita aquí pues como dice ya sus tres hijos fallecieron y tiene su medicina y pues que prestaron el dinerito para comprarla y ellos saben como van a hacer para pagarlo ya que son de escasos recursos pues aportar ese granito de arena a todos esos amigos que en verdad pueden ayudarle como dice mi compañera que si hay alguna persona que le dice a ella lo puede hacer y que en verdad si lo necesita como dice todo mi compañero que en verdad ella se lo necesita si una persona quiere ayudarla puede comunicarse con cada uno de nosotros si pueden ayudarla lo necesita de verdad en la comunidad allá es muy conocida esperando que se puedan comunicar con alguno de nosotros si alguien desea ayudarnos así es amigos nosotros hemos venido aquí a hacerle lo que es la grabación verdad así como ella nos lo pidió y pues esperamos que alguien o alguna persona de un buen corazón se pueda apiadar de ella también y pueda aportar lo que es el granito de arena para que le puedan ayudar porque ahorita también como decía mi compañero verdad y ella que ha comprado han prestado un dinero para comprar las medicinas y pues la verdad no saben cómo pagarlo entonces esperamos que dios toque esos corazones y puedan ayudar a todas esas personas en corazón no solamente para los que están en el extranjero sino que también los que están aquí en el país y desean ayudarle pues para ella cualquier ayuda sería bastante bueno porque ella en verdad lo necesita así es y también si quieren ayudar con un dólar con una cora es dinero también lo podemos hacer ajá lo podemos hacer con víveres todo bien recibido con víveres también se puede y se le vienen a entregar así es así es bueno entonces esto fue todo amigos y esperamos que dios toque esos corazones y pues nos vemos en un próximo video esperamos volver aquí no con las manos vacías sino que con las manos ajá con las manos llenas si dios va a derramar bendiciones allí a las personas que quieran allí aportar su granito de arena y pues amigos nos vemos en un próximo video miren amigos así es la casa de la niña Ángela en verdad si me necesita está bien deteriorada la casa así es me pueden ayudar en cualquier cosa en cualquier cosa va a ser bien decidido confiamos en ustedes amigos yo sé que siempre hay personas de buen corazón y pues se van a hacer presentes ella vive sola y sus hijos fallecieron solo una hija nomás tiene y pues no tiene de dónde sacar dinero ni nada verdad este ahí esperamos a las personas que están allá en el extranjero desean ayudar verdad lo pueden hacer no 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 no